Se da la partida de la sexta del programa, toma la punta Alia, en el segundo lugar se ubica Middle Freedom, en el tercer puesto Furia Roja, va quedando Furia Roja con ligera ventaja, en el segundo lugar mejorando por el centro de la pista Delta Dancer, Furia Roja por dentro, segunda Delta Dancer, tercera Alia, en el cuarto lugar ha quedado Luis Eduardo, más atrás marcha Cruises Boy, a continuación han dejado a Impressive. Se acercan así al poste de los últimos 600, en la punta Delta Dancer, en el segundo lugar Furia Roja, en el tercer puesto Alia, cuarta Black Russian, en el quinto lugar ha quedado Luis Eduardo, así van ingresando a la recta final, en la punta marcha Delta Dancer, segunda Furia Roja, faltando 250 para la meta, Delta Dancer es el que marcha en la delantera, Delta Dancer adelante llevando dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar ha quedado Furia Roja, en el tercer puesto Black Russian, cuarta Alia, último 150, Delta Dancer en la punta, Furia Roja en el segundo lugar, falta el 50, Delta Dancer adelante, Delta Dancer Luis Eduardo pasa al segundo lugar, Delta Dancer primero, segundo Luis Eduardo en línea con Impressive. Luego remata Alia, gana la sexta carrera del programa, el número 6 Delta Dancer, con César Bocanegra.